Música Solazo en este domingo de carnaval, este fin de semana ya saben que hay algunas fiestas y hay que disfrutar muchísimo, hemos estado en las chapas y hoy nos toca el turno a Nueva Andalucía en el Instituto Nueva Andalucía, es esta sede carnavalera para que todo el barrio, todos los vecinos vengan a disfrutar pues como siempre en estas fiestas, música, nuestro querido mimosín para animar a los más pequeños tenemos pintacaras, comida, un poquito de todo y pasarlo muy muy bien así que si nos acompañan vamos a darnos un paseíto para ver cómo se lo pasan nuestros amigos en Nueva Andalucía Música 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 Ahí estamos, está al completo. Bueno, esta esponjita, por favor. Es tu nieta, ¿cómo se llama? Es Lola. Lola, ¿qué tiene cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses y ya el abuelo desde el principio carnavalera, ¿no? Oye, tú dices que todos los años te vienen aquí al concurso. Bueno, los que ha habido, porque había dos años que por la lluvia no había. Pero vamos, sí, todos los años. ¿En casa qué te dice de que sea así de fiestero? El primer año que lo gané de muñeca chochona. La segunda fue de viuda, que llevaba una sardina al gozadero. Siete años bañerita. Los otros años no han podido hacer. Con patito incorporado. Bueno, hemos dicho que Lola, tu nieta, es la esponja. Y aquí tenemos... Aroa, Marta y Hugo. Aroa, Marta y Hugo. Bueno, a ver, Marta. Marta, vente para acá. Bueno, buenos días, Marta. Bueno. ¿De qué vas vestida? De esponja. ¿De esponja del abuelo? Sí. Madre mía, oye, a tu abuelo le gusta mucho esto del carnaval. ¿Y a ti te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta el carnaval? Porque es muy divertido. ¿Te te disfrazas? Claro, un poquito de todo. Bueno, aquí tenemos el jabón. Sí. ¿Cómo se llama el jabón? Hugo. Hugo, que tiene ¿cuántos años? Cuatro años. ¿Es tu hermano? Sí. ¿Te llevas bien con él? ¿Es bueno o es revoltoso? Un poquito de revoltoso. Un poquito de revoltoso. Es que los hermanos pequeños son. Bueno, aquí tenemos el jabón. ¿Y ella qué es? Un jabón también. ¿También de jabón? La familia... Ah, de champú, el champú. Bueno, la familia al completo. Estáis apuntados ya al concurso, ¿no? Sí. Bueno, Marta, que tengas mucha suerte. Gracias. Sabéis que esto es un juego, pero oye, lo importante es pasarlo bien. ¿Vale? Vale. Bueno, Francis, no te vayas a ahogar, ¿eh? Nada. Gracias. Y llevas esto de... Claro. A vida, ¿no? Bueno, que lo pases muy bien, hijo. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, hombre. Bueno, vean lo bien que se lo pasa a la familia. Luego está la madre sufridora, que ya está. Que vente pa' acá, vente pa' acá. Bueno, tú, Lola, vamos a ver. Tú no te viste porque no te da la vida. Ya con el abuelo tenemos bastante. Ya es que no se puede, vamos. Ya demasiado... Pero bueno, tú también no te gusta el carnaval. Sí, claro. ¿Tú estás bien con los niños? Claro, eso es lo que vale. Y además un día tan soleado, parece que estamos verano. Totalmente, vamos. ¿Vaya a comer aquí algo? Algo comeremos. Un poquito, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No te pregunto a cómo te llamas. Noemi. Noemi, encantada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la familia completo. Vamos a seguir viendo porque en unos minutos comienza el concurso, pero vamos a ver qué hay de comer, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, nos hemos encontrado aquí a la gran jefa y queridísima aquí en Nueva Andalucía, nuestra querida Vanessa, buenos días y soleados. Buenos días, gracias Cristina, un regalo, un regalo de día, la verdad es que sí, y aquí de carnaval, disfrutando con los más pequeños, con los jóvenes, con los adultos que también se han disfrazado. La familia. Toda la familia, un día de familia, además con la suerte que la cafetería del Instituto Aurora y Fanny se lo han trabajado muchísimo, han preparado hamburguesas, perritos calientes, panini, dulces, refrescos, cafés, vamos, montaditos, carne mechada, bueno, un lujo. Sobre todo Vanessa, porque está empezado a las 12, pero se prolongará hasta después de comer, para que no se mueva nadie de aquí. No, claro que prolongamos, seguimos con Mimosí, luego tendrán un rato que disfrutarán de todos los hinchables y luego, además del concurso, por las categorías de infantil, adulto y grupo, vamos a tener las actuaciones maravillosas de la comparsa Los Refugiados de Marbella, maravilloso, y luego las Chirigotas, los María del Monte y San Pedro Alcántara, además semifinalistas para Málaga, es decir, un lujo. Así que sí, que vamos a estar hasta después de comer, por lo menos a 4 y media, a las 5, estaremos aquí disfrutando, y de un día, además un regalazo, ¿eh? Ya maravilloso, oye, Nueva Andalucía es carnavalera. Pues es bastante carnavalera, la verdad es que sí, además nosotros hemos llegado a tener pasacalle, entierro de las sardinas, y en esta ocasión es que lo celebramos en varias partes, el colegio que hará su pasacalle el día 13, martes 13, el hogar que también hace el jueves su fiesta de carnaval, en el ángel que lo hacemos el día 11, es decir, que Nueva Andalucía divide todas sus zonas para que nadie se quede sin carnaval. Quiero dar las gracias a Raquel Martín, directora y el equipo de dirección del instituto, por un año más prestarnos las instalaciones, por supuesto a la delegación de fiesta, mis compañeros, y a vosotros por estar aquí, y a todas las familias que además vienen disfrazadas y con ánimo. Gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, ya me has hablado de comida, ya se me ha puesto el hocico, así que voy a dar un paseíto para echarle un vistazo a la mano. Eso, eso, que está todo con una pinta increíble. Vamos allá, vamos allá. Pero antes, también nos hemos encontrado a nuestro querido Enrique, Enrique Flores, que nosotros cariñosamente le llamamos Quique. Buenos días carnavaleros. ¿Qué tal? Pues sí, días carnavaleros, ¿no? Anoche tuvimos una noche muy carnavalera, empezando con el pregón, bueno, aquí en uno de los eventos más del carnaval, que llega a todos los barrios, a todos los distritos y hasta el último rincón siempre hay una actividad de carnaval en la que podemos disfrutar. Hay mucha gente que dice, es que en Marbella no hay tradición del carnaval, hombre, más de 40 años están escritos ya, ¿eh? O sea, más de 40, además, ayer lo vimos en ese pregón entarañable, ¿no?, al Butano, donde hacía una histórica de cómo fue ese primer carnaval en la ciudad y todo el recorrido que ha tenido, ¿no? Yo creo que en Marbella hay mucho carnaval y hay afición, lo vemos que en Marbella no tenemos solo un carnaval, es que en Marbella tenemos, no hay que olvidarnos que tenemos cuatro carnavales distintos, ¿eh? Tenemos desde la chapa, que lo celebramos ayer, San Pedro, Nueva Andalucía y Marbella, y tenemos de todo, tenemos desde las fiestas en algunos centros de mayores que se animan, las fiestas infantiles, tenemos los eventos del concurso de agrupaciones, que aparte este año creo que hay que felicitarnos porque hay un número histórico de grupos, en definitiva, se vive en cada rincón y nosotros lo tendremos que vivir también los próximos días, ya ves si nos disfrazamos, ¿no, Cristina? Sí, algo que tendremos que hacer. Algo nos tendremos que poner. Algo nos tendremos que poner, pero sí que es importante decirlo, a los que les guste el carnaval pueden multiplicarse por cuatro, porque ya lo ha dicho Quique, tanto en Las Chapas, Nueva Andalucía, San Pedro, Alcántara y en Marbella, si quieren fiesta, miren el programa, que por cierto el programa es muy bonito del cartel y el programa que está repartido por toda la ciudad. Sí, el programa está repartido por toda la ciudad, pero además también hace un esfuerzo muy grande desde la delegación de fiestas, mi compañera Yolanda y todo en su equipo que todos nos enteremos. Entonces, quien no haya podido pillar un programa, que están disponibles las dependencias municipales, la delegación de fiestas, también en internet, todos los días, a través de las redes sociales de la delegación de fiestas, hay un recordatorio y si no también a través de la televisión pública, como sois vosotros, radio y televisión, que siempre se hace el recordatorio de eventos cada día, por lo cual, excusas de no me he enterado no nos valen en este carnaval. Ayer empezó, estamos a tiempo, 15 días por delante y seguro que hay un día que nos gusta y que nos animamos a participar. A divertirnos, a alegrarnos y a celebrar la vida con un disfraz o no, echándose a la calle y compartiéndolo con la familia. Gracias Quique. A vosotros, vamos. ¿Estás cerca a la barra? No. Pues abogo yo a la barra. Vamos a llamar a ver lo que hay. Pues abogo yo a la barra. Buenos días, Aurora. Buenos días, Cristina. Te hemos pillado con los mofletitos de carnaval. Pues sí, típico de Cádiz, yo como soy de la frontera, pues digo, los mofletitos. Lo que pasa es que no me doy cuenta, me refiego y ya mismo parezco un tomate, pero bueno, estamos en carnaval. Oye, Aurora, vosotros lleváis la barra aquí en el instituto y hoy habéis hecho el esfuerzo de abrir en este día festivo y domingo. Y domingo. Bueno, la llevo yo con mi compañera Fanny, muy contenta de llevarla, de atender a los niños. Nos pidió Vanessa si podíamos abrir y dijimos, venga, hay que apoyar al pueblo. Y lo hemos intentado. A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos de menú? ¿Qué podemos pedir hoy? Pues mira, de menú tenemos las hamburguesas de ternera para que la pueda comer cualquier persona, porque sabemos que estamos en una ciudad multinacional. ...perritos también de pavo, tenemos montaditos de mechado a la pimienta, de curry con tomatito y lechuga, de tortilla de patata, el serranito que lleva también el jamón y el pimiento. Tenemos los paninis, tenemos las napolitanas de jamón y queso, las rejillas de espinaca con queso ricota y pollo con cebolla caramelizada. ¿De restaurante? ¡Hombre! Y después tenemos para el cafelito las cañas hechas del día, tenemos las cebritas, las bombitas, tenemos de todo. Después tenemos las bebidas un eurito, porque la cosa está muy malamente y no hay que abusar, para que la gente pueda salir y tomarse lo que sea. Y nada, y a esperar que todo el mundo esté contento. A mí se empezaba a las 12, esto se va a alargar a la tarde. Fanny, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No te ocurran domingo, hija mía. Bueno, sí, pero vamos, no pesa, la verdad. Estamos contentas. Ahora que habéis empezado, esto se ha abierto la fiesta a partir de las 12, pero veo que sigue el goteito, goteito de la gente. No hay excusa para irse a casa a comer. Hoy hay que quedar... La verdad, tenéis precios muy buenos y encima aquí unas pedazos de camarera con una sonrisa. Pues sí, pues sí, hombre. Hay que atender bien al personal. A pasarlo bien. A eso sí, a pasarlo bien hoy el día. Oye, domingo, mañana lunes habría, ¿qué hora? Ya como todos los días. Pues yo estoy aquí a las 7 y hasta las 8. Porque yo abro y ella cierra, entonces, pero bueno. Yo digo una cosa, que gusto con sarna no pica. Además de verdad, además de las currantas trabajadoras, las mujeres al poder. Ay, ay, a eso sí que ya mismo viene el día de las mujeres. Bueno, enamoradas, bueno, tenemos mucha plancha. Mucho, mucho de todo, mucho de todo. Y con ganas de todo. Bueno, pues nada, muchas gracias y que lo disfrutéis también. Gracias a ustedes también. Con nada, pasarlo bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Bueno, son dos trabajadores, que para que la gente se lo pase bien y disfrute, también tiene que haber gente detrás trabajando. Bueno, Fanny y Aurora, dos currantas que están ahí, que no paran, que no paran. Ya ven ustedes, muy baratito y mucha calidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más aburrido del pueblo ¿Y de qué viene? No me lo digas Pero vamos, más o menos De Poppy, ¿no? Que es un troll Vale, Poppy ¿Ahí viene Poppy, no? Ella, claro Así ¿Y Poppy qué es lo que hace en la canción? Canta Así que canta, venga Quita la música ¿El qué? No sé cómo canta Pues canta como Poppy Yo, si me vuelto Bueno, pues canta otra canción ¿Cuál? Yo que sé la que tú quieras Te voy a dejar el aire Venga Que me encanta Un aplauso para ella Increíble, vamos Hola Uy Pero ¿y esto qué es? Hoy habéis dado en la tecla E Con Mimostín y Lolo Todo el mundo aquí Guau Qué guapa, ¿no? ¿Cómo te llamas? Nerea Nerea Número 29 ¿Y viene disfrazada de? La payasa Mimostina ¡Oh, la payasa Mimostina! Un aplauso Por favor, ¿to qué es? Uy, ya me va a hacer pegatina conmigo Ya verás los Krispies Comimos sin esos Krispies Claro, claro Es verdad Ya vimos sin el Tumimos sin Esto es así A ver ¿Va a hacer algo? ¿Va a actuar? Sí, te dejamos el micro Venga, toma Para la música DJ A ver Venga, cuando quieras Ah, que va a hacer algo Espera, espera Muy bien ¿Ya está? Un aplauso Eso es ¡Va a actuar! 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 Aquí tenemos a los padres abnegados Que llega el carnaval Y a pesar de todo Ha dicho Venga, vamos a llevar los niños Pasarlos bien Estamos aquí con nuestro querido fotógrafo Sanpedreño Fran, buenos días Feliz carnaval ¿Qué tal? Buenos días Feliz carnaval a todos ¿Qué tal? Me ha tocado con los niños Porque tú tienes dos niños Y encantado que sí ¿Tú nene cómo se llama? Dante Dante ¡Qué bonito! Sí Y el pequeño René Pero bueno Que nombre es más artístico Esto es tuya Les ha puesto el nombre Para que los niños te salgan Te salgan artistas Por lo menos Tú tienes tu negocio En San Pedro Pero te has hecho vecino De Nueva Andalucía ¿Qué te parece esta fiestecilla Para las familias? Pues mira Está muy bien para los chiquillos Porque la verdad Que está más o menos tranquilo Es un sitio que está masificado La campana siempre es más tranquilo Y bueno Venimos Aquí está más Lolo Y mismo así Dándolo todo La verdad que muy bien Se van a pasar muy los chiquillos Y ahora aquí Con la cola del pintacara Y luego el castillo Eso Pero el pintacara Para tú Para Dante No será para ti ¿No? Y para mí también ¿Por qué no? Oye ¿Tú eres carnavalero? Sí Y bueno Me gusta el carnaval Oye Mira que lo estás viendo en casa Estamos en febrero ¿A qué día estamos hoy? A cuatro de febrero A cuatro Manga corta Así nos tiene la envidia Que nos tiene Desde Peñaperros Para arriba Con la fartita Que hace que llueva Pues sí Falta que llueva Pero tenemos A temperatura magnífica La verdad que sí Hoy se ha levantado Un domingo impresionante Se esperan lluvos Para la semana que viene Creo Pero la verdad que Maravilloso Yo creo que no Para lo que hagas Hacen falta no Bueno Vamos a intentar La vez por lo menos Bueno Con tu mujer Que no quiere salir Ella no quiere salir Pero bueno La madre de las criaturas Está la jabata La jabata Que paséis un día bonito Y un día de familia Que es lo que se trata Pues sí Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Recordatorio que el Carnaval de Marbella es hasta el 17 de febrero, o sea que tienen tiempo ustedes de buscarse algún que otro disfraz, o por lo menos pintar una sonrisa. Seguimos con el Carnaval de Marbella, pero ya será en otra ocasión.